Ingrata soledad La fecha me tortura y me recuerda que no estás El olor de tu cabello en mi almohada se quedó Y en mí este dolor Ingrata soledad Aunque haya tanta gente ella me acompañará Si tú no estás ya no se irá La soledad Vuelve que si no estás me muero Ay yo me desespero en esta soledad Ay vuelve que sin tu amor me muero Me matan tus recuerdos en esta soledad Ay vuelve que si no estás me muero Ay yo me desespero en esta soledad Ay vuelve que sin tu amor me muero Me matan tus recuerdos en esta soledad Báilalo, báilalo Coño, tía Ingrata soledad Me acecha, me tortura y me recuerda que no estás El olor de tu cabello en mi almohada se quedó Y en mí este dolor Y grata soledad Aunque haya tanta gente ella me acompañará Si tú no estás ya no se irá La soledad La soledad Vuelve que si no estás me muero Ay yo me desespero en esta soledad Ay vuelve que sin tu amor me muero Me matan tus recuerdos en esta soledad Ay vuelve que si no estás me muero Ay yo me desespero en esta soledad Ay vuelve que sin tu amor me muero Me matan tus recuerdos en esta soledad La ingranda soledad La ingranda soledad Si tú no estás ya no se irá La soledad, la soledad Si tú no estás me atrapará La soledad, la soledad, que con esta ya no se irá La soledad, la soledad, que con estas me atrapará La soledad, la soledad